La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado es una instancia adscrita al Sistema Estatal DIF responsable de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de personas menores de 18 años en situación de vulnerabilidad. La Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Febe Matas, explica que una de las principales funciones es dar respuesta a las demandas donde menores de edad están siendo violentados en sus derechos humanos. La atención se brinda a través de un grupo multidisciplinario. Acude un abogado, un trabajador social, un psicólogo y si es necesario un médico de acuerdo a la denuncia. Otras denuncias que atendemos y que es muy frecuente estamos en coordinación constante con el 089. El 089 nos canaliza todo aquello que sea tema de niños en estado de vulnerabilidad o maltrato y también hacemos el mismo protocolo. También otorgan representación legal a todos aquellos menores que intervienen en un proceso jurídico. Es decir, en juzgados y en cualquier materia en la que haya un niño familiar, penal, civil, laboral, todo aquello donde el niño requiera ser representado. De manera frecuente esta Procuraduría atiende casos en juzgados familiares, es decir, conflictos que se derivan en el entorno familiar donde el menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para esto, se otorga apoyo psicológico, de trabajo social y médico, acciones con las que se puedan aportar elementos para que un juez pueda determinar la custodia de un niño y su cuidado. Además, contribuyen a la conciliación de conflictos a través del recién inaugurado Centro de Convivencia Familiar Supervisada que opera en la ciudad de Tlaxcala. Ahí se lleva a cabo esta convivencia. Es un centro que tiene las adaptaciones adecuadas en tema de niños. Todo el área es lúdica, todo el ambiente es propio para un pequeño, no es un ambiente hostil. Se ha cuidado que la convivencia desde ese entorno sea propia para que papá y mamá que tengan que convivir o familiares con el niño sea en el mejor entorno social que le permita su desarrollo. Un aspecto que también se considera es la representación legal a niños migrantes. Personal especializado busca su bienestar respetando los derechos humanos. Con la recién promulgada Ley de Adopciones para el Estado de Tlaxcala, la Procuraduría se encarga de recibir las solicitudes para someterlas a un minucioso proceso de análisis. Durante el año pasado, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, brindó 3.800 sesiones psicológicas a menores y 1.218 visitas de trabajo social a domicilios. Otorgó 8.525 asesorías jurídicas a familias con alguna situación de violencia. Actualmente cuenta con delegaciones regionales ubicadas en Apisaco, Chautempan, San Pablo del Monte y Zacatelco. Adán Morales, Ahora Noticias.